La personera distrital Gina Marcela Romo habla una semana después sobre la situación de los presuntos amenazados por un panfleto de las AUCE. Ella se refirió que solo hay tres personas con el esquema de seguridad. Un panfleto presuntamente de las autodefensas galitanistas de Colombia que amenaza, pone en riesgo la tranquilidad y la vida de 25 líderes sociales y políticos de Barranca Bermeja, se ha generado todo un despliegue interinstitucional. En ese despliegue y en ese plan de acción interinstitucional la personería ha cumplido una labor de acompañamiento primero y segundo en la toma de declaraciones para que estas personas sean reconocidas. De allí el llamado es a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y puedan tomar decisiones drásticas. El día de ayer culminamos el procedimiento colectivo de toma de denuncias, de recepción de denuncias y ante la UNP la activación de ruta para protección. De estas 25 personas pues tenemos tres personas que ya cuentan con un esquema de seguridad activo, una persona que está digamos que en trámite en el estudio de esta valoración del riesgo. También habló sobre las garantías en tiempos electorales con la MOE y otras entidades. En el último comité de seguimiento electoral que se realizó esta semana tuvimos una importante participación de la MOE donde nos ha indicado que Barranca Bermeja pues tiene una categoría de alto riesgo para el ejercicio como tal de la política en Colombia. Esto pues obviamente llama muchísimo la atención, genera una alerta y como personería pues nos indica que debemos asumir un riesgo bastante, un compromiso, perdón, bastante importante en cuanto al acompañamiento y control que debemos realizar en esta contienda electoral. La personería seguirá en constante seguimiento a estos casos en tiempos electorales para brindar garantías a los amenazados.